¿Cómo me ayuda una dirección financiera 4.0? Hola, el lunes me preguntaron un compañero ¿y cómo me ayuda a mí una dirección financiera 4.0? ¿Qué puede hacer tu GrowFi para ayudarme a convertir mi dirección financiera en una dirección financiera 4.0? Pues imagínate que tienes un equipo de gente que se dedica a suministrarte información para tomar decisiones y a buscar recursos para que puedas llegar, pero que además están altamente tecnificados, son frikis de la tecnología que además eso lo enfocan a negocio colaborando con ventas para llegar a los clientes de la mejor manera con toda la información económica que puede ayudar a hacerlo entendiendo muy bien el negocio lo que les permite encontrar el talento, mantener la formación y generar una dinámica de cambio de modelo de negocio en un mundo digital. Y además todo eso sin que los datos financieros, la información financiera relevante, pierdan para nada solidez y confianza para que sigas tomando tus mejores decisiones. Eso es lo que hace una dirección financiera 4.0, que no es un término nuestro, es propio de la Asociación Española de Directores Financieros de Asset y que te permite adaptarte a estos momentos y enfocar cosas como la predictibilidad en la toma de decisiones, incorporando tecnología de acuerdo con las necesidades, tecnología razonable que te lleve a un camino de rentabilidad. Todo eso es lo que la dirección financiera 4.0 te puede aportar, seas pequeño, mediano o grande, porque todos necesitamos tener esa dirección financiera.